saludo colega una vez más de ivarela oficial hoy le traemos un vejito cómodo un vejito un vejito que me lo pidieron ustedes mi gente antes de empezar para recordar de que se suscriben al canal la y compartan y de en su comentario a ver de que le gustaría que sea el próximo vídeo este vídeo me lo pidieron mucha gente por instagram y es como organizar la música como entrar adentro de cerato y actualizarla me explico ejemplo ya tú tienes una carpeta de demo 2023 salieron te mandaron la carpeta de los de los de emboques salieron nuevos puede ser en voz reggaeton huaracha lo que sea entonces los nuevos que salieron tú la quiere introducir la carpeta que tú tienes dentro de cerato entonces es una manera fácil y le voy a regalar otro tip aquí es el mismo vídeo cosa que no puede ser cuando entra la música cosa que no puede ser dentro de la carpeta de dembo de reggaeton mientras tú la tenga dentro de cerato nada puede mover la música de afuera no la podemos ver a otra carpeta porque se va a poner amarillo ahorita le enseño el vídeo para así me puede entender mucho mejor entonces estamos aquí no tengo esta música la descargue la descargue para hacer el ejemplo esta música porque tengo esa música ahí es un dembo nuevo entonces en la carpeta de afuera yo tengo mi carpeta aquí normal aquí adentro en cerato mi carpeta de demo la tengo aquí demo intro 2023 aquí la tengo no aquí tengo todo mi demo sí aunque tú no puede venir y hacer tú no puede venir y hacer esto desde aquí atrás para acá si puede hacerlo si lo puede hacer pero en el momento de que tuvo un ejemplo borre borre esa música de la pantalla de aquí del escritorio o de la carpeta donde tú la tenga pues se va a poner se abone amarilla la música se va a poner a ver no me encuentro una música mira se va a poner así así se va a poner la música no se va no se va a poder no se va a poder a producir en cerato porque tú la moviste desde la carpeta entonces cuál es el deber lo a forma correcta la forma más profesional puede buscar tu carpeta de afuera si la boca en el demo aquí está mi carpeta entonces rato mi música la entro aquí y luego qué hago si son mucha música si son mucha música como es una si son mucha música yo lo que hago la marcó toda la marcó toda así la voy marcando toda 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 así entonces entró aquí entró a ser a hacer datos y busco mi carpeta de en voz entonces la ría la ratero toda la rato toda aunque no se va a copiar toda la música solo se va a copiar la que tú entraste nueva esa es la forma correcta si ejemplo fue la de j1 socorro creo que fue a ver cuál fue la canción que metí socorro aunque mira aquí está aquí está sí aquí está entonces esa es la manera correcta que se debe de introducir la música de cerato si yo vengo aquí si yo vengo aquí y pongo socorro si ejemplo moví mi carpeta de aquí la saqué de aquí porque no la quiero ahí a ponernos cuando yo venga aquí ejemplo cuando yo venga aquí mira se pone amarilla no puede cometer ese error si la entraste de en voz ya déjala ahí o si quiere hacer un ajuste quiere mover quiere limpiar trata de de saber qué canciones va limpia entonces vuelvo introduzco mi música aquí y luego la tiro de nuevo la rato para qué a veces tiene que hacerlo dos veces porque a veces el sistema a ver si el sistema de cerato se complica entonces tiene que asegurarte de que si te da la señal aquí abajo ok ya entonces ahí se me puso se me puso normal ya porque ya yo la pues la había introducido ese es el es de la manera correcta de que debe de lo que debe de hacer cuando va a actualizar la música nuevamente entonces ya 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 como le expliqué la forma correcta es de desde afuera de tu carpeta descarga tu música busca tu carpeta de afuera la introduce la introduce a tu carpeta y luego que la introduzca en tu carpeta pues sombré a toda tu música buscar tu carpeta dentro de ese rato y luego la copia simple y vuelve repito también desde desde tan pronto tú tú entre tú tú tu música en tu carpeta de afuera no la puede mover porque si la mueve ya sabe que lo que va a pasar se le va a poner amarilla estamos esto fue todo por el vídeo de hoy gente no no se olvide suscribirse comentar darle like a este vídeo deja su comentario y nos vemos hasta la próxima bendiciones te lo dice quien te lo dice que y